Pase por el pedregal confiando en ti Te di prueba de mi amor y te perdí Pedregal fue tu amor y por él yo crucé Las piedras de ese camino cambiaron mi buen destino Y dentro de la agonía convirtieron mi querer Tú fuiste mi pedregal y aún yo pienso en ti Que tú fuiste mi pedregal y aún yo pienso en ti Un pedregal fue tu amor de mi divina ilusión Ese pedregal crucé y arrastré mi corazón Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión Pedregal fue tu cariño y mi alma se entregó Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión Piedra, 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 piedra sobre mi camino Arroyo mi gran honor Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión Te di prueba y te perdí Te di prueba y te perdí Y aún yo pienso en ti mamá Pedregal fue tu amor de mi divina ilusión Aunque todavía te quiero Yo no quiero piedra en mi camino Jamás la gente que es de todo Jamás que me he dejado piedra Jamás que me he dejado piedra Jamás por el camino Dale! Te voy a dar la piedra Vamos a ir! Música Música Un pedregal fue tu amor, de mi divina ilusión Que tú fuiste sin pedregal y me dejaste con la ilusión De mi divina, de mi divina, de mi divina ilusión Tu cariño me dejó mamá Un pedregal fue tu amor, de mi divina ilusión Yo no quiero piel en mi camino, déjame pa' mamita rica Venga, huaracha De mi divina ilusión 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 Es mi divina ilusión Un pedregal fue tu amor, de mi divina ilusión Un pedregal fue tu amor, tu cariño me dejó Un pedregal fue tu amor, de mi divina ilusión Piedra, 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 piedra Y tu amor de pie, entonces lo llevo Un pedregal fue tu amor, de mi divina ilusión Yo no quiero piel en mi camino, déjame ya, rozando mi vida Un pedregal fue tu amor, de mi divina ilusión